hello everybody el intro a jayla hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy ariel y estoy muy contento de tenerlos acá hay unas voces por allá bueno caballeros aquí al frente de la de la refinería quiero decirles que vamos a conocer cada uno bueno van a conocer ustedes cada uno porque ya lo conozco demasiado ser necesito conocer otras fronteras si como vieron en el título van a conocer mi pueblo yo sé que algunos han visto ya mi pueblo pero no bueno y como ustedes comprenderán no voy a caminar por eso me traje a mónica quien es mónica la bicicleta le puso así bueno ya inició este vídeo y les quiero enseñar la refinería los tanques hay de ahí está la refinería los tanques una palma y el club ahí está el estadio una estrella me vieron las estrellas otra estrella ah mamoncita mija ahí está la oficina del club ay coño casi me caigo de nuevo miren el el brinca brinca ese como se llama eso el trampolín aquí un restaurante para allá un ranchón y para allá la termoeléctrica bueno creo que es una termoeléctrica creo que eso no se puede grabar ay Dios bueno y aquí está el beibolito yo quiero decir que ahí yo la meto todos los días la pelota del fútbol caballero porque en vez de jugar pelota ahí lo cogemos a jugar fútbol y como pueden ver ahí están los caballos están comiendo porque más tarde van a jugar fútbol miren ese niño es mongolito y ahora vamos a cruzar la línea yo no miro para ninguno de los dos lados porque por aquí no paso entero paso yo bueno señores ahora me encuentro al lado de la carretera central al lado de un monumento monumento a las madres creo que este monumento es a las madres si un señor o una señora que tiene bigote homenaje a las madres así creo que se llama este monumento díganme a ustedes en los comentarios si son de caballón y aquí la carretera central yo quiero uno de esos y para allá está la entrada del pueblo que no voy para allá porque me asaltan y me... no déjame callar más bueno y ahora estamos surcando la carretera no es la central la mazo y un baronero ahí es donde se viene la gasolina cuando hay eso es verdad eso es verdad ¿cómo se llama esta calle, Carlitos? a la calle de los coches bueno, como pueden ver aquí hay una pila de baches esto es la... ¿cómo? la calle de los coches se me olvidan en 5 segundos y quiero decirles una cosa muy importante este niño que ven aquí vende viagra esta vende viagra, caballero Carlitos, ¿cuándo es la viagra? niño, háblame el karma te va a llegar por no hablarme mira el karma, Carlitos mira, ahí se pare párala diablos, señorita la bicicleta me ha gustado esta vendeja Carlitos, ¿pienes que el karma existe? viste, que se te desprepingas ahí con la bicicleta bueno, aquí hay una escuela bueno, esto no lo mata pero aquí hay una escuela ¿cómo se llama esta escuela? camino sin fuego dale, tú vas a estar diciendo las cosas porque tú eres el guía de turistas camino sin fuego entonces se llama bueno, esta es la calle de los coches todavía sigue siendo la calle de los coches y para allá vivo yo este es el video mira, por ahí van dos niñitas qué lindo bueno, Carlitos ¿ahora dónde coño estamos entrando? al home ahí venden fritura bueno, caballero estaba conectándome aquí hablando con la jeva imaginaria y me encontré con el niño del meme que yo lo hice viral ahorita hace colaboración con el con el Joey pues el Joey, dale veneno a esto el Joey, dale veneno a esto bueno, caballero ahora que me voy a irme encuentro en el río bueno, esto es una caña la caña brava la caña brava cuando llueve se pone brava la verdad se pone de pena eso es verdad bueno, otra calle de Calguan ahí hay un puesto de pizza el que quiera pues ya que se venga ¿eh? no, que no se venga ¿cómo que no se venga yo? ahí está la escuela un caballo un caballo ahí está la escuela y un posto de la luz bueno, eso no se menciona porque se va la luz el Joey, dale veneno a esto y en la calle principal ahí con la iglesia de fondo caballero, tengo ganas de tirarme una foto con la iglesia de fondo yo vi un perro ahí lo que les estaba diciendo aquí ya esta no es la calle de valle pero aquí igual te lo juegas si te ha gustado este video se va a que me apoyas apoyas regalándome un like suscríbete para que esta linda familia y chao pero estoy jugado